Esta es rara, por ejemplo, y la de la dinamita, la dinamita es SR, pero yo esa fe porque me salió en un sobre, viste, en un sobre esos que te regalan cuando ganabas batallas, que te dan dos cartitas, viste, por cada sobre, en una de esas me salió la dinamita, y la otra me la gracia yo, para tener las dos, porque la podes llevar máximo a dos, en el deck, si me estaría muy rota, de hecho yo creo que tendrá que llevarse máximo a uno, tendrá que ser limitada esa carta, porque si la juntas con esta otra, ya con una sola dinamita, lo hace mierda. Pero bueno, mientras sea se pueda usar la dos, la voy a llevar a dos. Y esta también te diría, esta tendrá que estar por ahí máximo a dos, a lo mejor, no a tres, sea libre, porque también es muy rota esta carta, o sea, está bien que a vos también te sacas tus monstruos, no solo los del rival, pero igual. Acá le robo. Ay, ya se fue uno. Acá ya no puedo hacer nada porque entre el Nibiru, el Nibiru lo revienta, viste, a los Evil Gemelas, me di cuenta. Porque varios duelos lo gané solamente tirándole un Nibiru en la primera, que eso obviamente no lo subí porque no tiene gracia. Pero muchas veces le he ganado así a los Evil Gemelas. Como hace muchas invocaciones, viste, pero todas débiles, le tirás el Nibiru y te queda la ficha que le queda, le queda una ficha débil al de Nibiru. O sea, después le rompo la ficha con mi Nibiru y ya está. Y no tiene mucho más para hacer, porque ya todo lo demás se le desterró el cementerio. Nos vemos la próxima entonces. Ya cuando pueda hago algo más directo y grabamos privadas. Que estoy con poco tiempo últimamente. Nos vemos gente.